El estado de Veracruz anunció sus tradicionales festividades de Día de Muertos, en donde miles de actores y pobladores de Jalapa, Papantla, Noalinco, Tempual, Panuco y Tantoyuca invocarán al inframundo con bailes, cantos, obras teatrales, catrinas y ofrendas gigantes. La Secretaría de Turismo de Veracruz informó que en varios municipios del estado se presentarán compañías de teatro, danza y música, así como recorridos de ánimas en pena. Las actividades se llevarán a cabo del 18 al 5 de noviembre y se espera una derrama económica cercana a los 600 millones de pesos, así como la visita de 600 mil personas y ocupación hotelera que ronda el 80% del total de habitaciones en las regiones mencionadas. Con información e imágenes de Diana Domínguez, Notimex.